Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mi Que escribes en un diario Y hasta lloras por mi Pero que rico estabas Cada vez que sin mi Salías a la calle Diciendo que no era así Creer que iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento no eres tú Soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Tú te lo comiste Y me dijiste Que ni siquiera Ciegaste a desvestirte Pero te conozco Sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama Tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creer que iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento Te cuento no eres tú Soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí Yo soy de la patía Para ti Así que no iba Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí Bye 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 Adiós Bye 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 You know Bye bye Esa lili pa' ti Es para ti Así que bye 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 Encantado Encantado Esa lili pa' ti Es para ti Así que bye Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no era así Creer que iba a quedar por ti Llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoro Te cuento no eres tú Soy yo sí porque tú El idiota eres tú Dile María Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a verte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rasgaste Me heriste como nadie Ahora andate a verte Que aquí no te quiero Tú te lo comiste Y me dijiste Que ni siquiera Ciegaste a desvestirte Pero te conozco Sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama Tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene sequita Creer que iba a quedar por ti Llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoro Te cuento no eres tú Soy yo Soy yo Soy yo Sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a ti Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero No me quita No 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 Ey Actually I need pa' ti Que aquí no te quiero aquí Cágate conmigo, te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero aquí Bye bye, bye bye, adiós Bye bye, bye bye, you know bye bye Es salir y pa' ti es para ti Es decir que bye bye, bye 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 Ay, 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 ay Es salir y pa' ti es para ti es y que bye No, no, no de Argentina Pero el aire, oh, 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 oh Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle diciendo que no era así Creer me iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada culo que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagarte Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rasgaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí Tú te lo comiste y me dijiste Que ni siquiera Ya llegaste a amarte Ya llegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún no se le ve tan bonita Y aún lejos me tiene cerquita Y aún lejos me tiene cerquita Cree, me iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada culo que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí No, 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 no No, 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 no Me salió de pa' ti, es pa' ti Así que bye, bye ¿Cómo es? Bye, bye Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Amarte Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Bye, 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 bye Bye, bye, bye Adiós, bye, bye Bye, bye Bye, bye You know, bye, bye Es salir pa' ti, es pa' ti, es pa' ti No, 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 no Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí, que escribes en un diario y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle diciendo que no era así Creer, me iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoro Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Dile María Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Sé que aquí no te quiero, aquí Tú te lo comiste y me dijiste Que ni siquiera llegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene sequita Creer, me iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te va a contar cada culo que te enamoro Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Sé que aquí no te quiero, aquí cagaste Y te aviso ya cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a verte Que aquí no te quiero aquí Cágaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero aquí Bye 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 Adiós Bye 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 You know bye bye Es salir y pa' ti es para ti Así que bye 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 Es salir y pa' ti es para ti Así que bye No, 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 Argentina Better later, sofía Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mí Que escribes en un diario y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas cada vez que sin mí Salías a la calle diciendo que no era así Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a verte que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rejaste Me heriste como nadie Ahora andate a amarte que aquí no te quiero Aquí tú te lo comiste y me dijiste Que ni siquiera llegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú Te cuento no eres tú Soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rejaste Me heriste como nadie Ahora andate a amarte que aquí no te quiero Aquí cagaste Aquí cagaste Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte, conmigo te quemaste Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me heriste como a nadie Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, adiós, bye bye, bye bye, you know bye bye Es salir pa' ti, es pa' ti, es decir que bye bye, bye bye bye, bye bye Me ganaste Encantado Es salir pa' ti, es pa' ti, es decir que bye Luna de Argentina Very later Sofía Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mí Que escribes en un diario y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas, cada vez que sin mí Salías a la calle diciendo que no era así Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te quemaste, conmigo te quemaste Me heriste como nadie, ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí Tú se lo comiste y me dijiste Que ni siquiera ciegaste a desvestirte Pero te conozco, se lo quisiste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me heriste como nadie Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí Ya no, 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 hey Yo soy yo de la papilla, es para ti, así que bye bye Cómo era? Y bye bye Y te aviso ya cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, adiós Bye bye, bye bye, you know bye bye Es salir pa' ti, es para ti, es así que bye 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 bye, bye bye, bye Encantado Es salir pa' ti, es para ti, es así que bye Veneno de Argentina Pero el aire Sofía Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle diciendo que no era así Creer, no, 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 no Crees que iba a quedar por ti llorando Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rasgaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí Tú te lo comiste y me dijiste Que ni siquiera llegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene sequita Creé me iba a quedar por ti llorando Ese no soy yo Que te va a aguantar cada culo que te enamoro Te cuento no eres tú Soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la que hablaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí Ya, 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 ya Te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí Cágate, conmigo Te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí Bye, bye Bye, bye, adiós, bye, bye Bye, bye, you know, bye, bye Esa liripatía es para ti A ver si que bye, bye Bye, 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 bye Esa liripatía es para ti A ver si que bye No, 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 no Pero el aire Sofía Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no era así Creés que iba a quedar por ti Llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Dile, María Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Aquí Tú te lo comiste Y me dijiste Que ni siquiera Ciegaste a desvestirte Pero te conozco Sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama Tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene sequita Creer me iba a quedar por ti Llorando Ese no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Aquí No, 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 no No, 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 no Ey, el salí de pa' ti Es pa' ti Sí que bye Y te aviso ya cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí Bye, 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 adiós Bye, 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 you know, bye, bye Esa liripatía, para ti, así que bye, bye Bye, 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 bye Encantado Esa liripatía, para ti, así que bye Luna de Argentina Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mí Que escribes en un diario y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas, cada vez que sin mí Salías a la calle diciendo que no era así Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rasgaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Tú te lo comiste Y me dijiste Que ni siquiera llegaste a desvestirte Pero te conozco Sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Yo soy yo, sí, porque notım No, 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 no No, 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 ey Bien, ya seguiré pa' ti Él es por la tía Él es por la tía Él es por la tía Así que bye bye Merry Christmas Adiós, como nadie Adiós, como nadie Adiós, como nadie Nadie Adiós, cómo nadie Adiós, cool Y te aviso la cagaste Y te aviso la cagaste Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me heriste como a nadie Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, adiós, bye bye, bye bye, you know bye bye Esa lily pa' ti es para ti, a ver si que bye bye, bye 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 Esa lily pa' ti es para ti, a ver si que bye No 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 de Argentina, very later, so I feel Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mí Que escribes en un diario y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas cada vez que sin mí Salías a la calle diciendo que no era así Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andaste a verte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me heriste como nadie Ahora andaste a amarte, que aquí no te quiero, aquí Tú te lo comiste y me dijiste Que ni siquiera ciegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita, pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita, y aún lejos me tiene cerquita Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí No, 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 no NANANANANANEE Ay, eso era el pa' ti, es para ti, así que bye bye ¿Cómo haces? Ok bye bye Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí cágate Conmigo te rajaste, me heriste como a nadie Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, adiós, bye bye, bye bye, you know bye bye Esa lírica es para ti, es para ti, es decir que bye bye, bye 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 Venga, hazte Encanto Esa lírica es para ti, es para ti, es decir que bye No, 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 Argentina Pero el aire, soy fío Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mí Que escribes en un diario y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas cada vez que sin mí Salías a la calle diciendo que no era así Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Y que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rascaste, me heriste como nadie Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí Tú te lo comiste y me dijiste Que ni siquiera llegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita, pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita, y aún lejos me tiene sequita Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me heriste como nadie Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí No, 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 no No, 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 eh Y que aquí no es pa' ti, es pa' la tía Así que en esta wiem ¿Cómo eres? No, 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 na, na, na Sic ya, ni pues Yo puedo en esta... No, 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 na, 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 na Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Que aquí no te quiero aquí Cágate, conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero aquí Bye bye, bye bye, adiós Bye bye, bye bye, you know bye bye Esa liripatía es para ti Así que bye bye, bye 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 Me cagaste Esa liripatía es para ti Así que bye No, 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 Argentina Pero el aire Sofía Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no era así Creer, me iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Dile María Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero aquí Cagaste Conmigo Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero aquí Tú te lo comiste Y me dijiste Que ni siquiera Ciegaste a desvestirte Pero te conozco Sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama Tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creer me iba a quedar Por ti llorando Ese no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero aquí Cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero aquí No, 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 no Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, adiós Bye bye, bye bye, you know bye bye Esa lily pa' ti es para ti Así que bye bye, bye 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 Me heriste, me heriste, me heriste Esa lily pa' ti es para ti Así que bye No, 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 no But we later, so I feel Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mí Que escribes en un diario y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas cada vez que sin mí Salías a la calle diciendo que no era así Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a verte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me heriste como nadie Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí Tú te lo comiste y me dijiste Que ni siquiera ciegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me heriste como nadie Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí Ya, no, 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 hey Yo soy de pa' ti, es pa' la tía, así que bye bye ¿Cómo es? Bye bye Y te aviso la cagarte, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me heriste como a nadie Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, adiós, bye 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 bye, you know bye bye Esa lily pa' ti, es pa' la tía, así que bye 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 bye, bye bye Sí, 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 sí A po' la tía, así que bye Esa lily pa' azte, es pa' la tía, así que bye No, 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 Argentina Very later, Sofía Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle diciendo que no era así Creer que iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagarte Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a verte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rasgaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Llorando, esa no soy yo Te rajaste Me heriste como nadie Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí No, 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 no силь Y te aviso ya cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a verte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye Adiós, bye 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 bye, you know, bye bye Es salir y pa' ti es para ti Así que bye 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 bye, bye bye, bye Cántalo Es salir y pa' ti es para ti Así que bye No, 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 Argentina Pero el aire Sofía Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no era así Creer que no era así Creer que iba a quedar por ti Llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento no eres tú Soy yo sí porque tú El idiota eres tú Dile María Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Tú te lo comiste Y me dijiste Que ni siquiera Ciegaste a desvestirte Pero te conozco Sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama Tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene sequita Creer que iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento no eres tú Soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí no No, 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 no No, 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 no Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Bye bye, bye bye, adiós Bye bye, bye bye, you know bye bye Esa liripa tía, para tía Así que bye bye, bye 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 Cántalo Esa liripa tía, es para tía Así que bye Que escribes en un diario y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas, cada vez que sin mí Salías a la calle diciendo que no era así Creer, me iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar, cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Dile, María Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí Te lo comiste y me dijiste Que ni siquiera llegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene sequita Creer, me iba a quedar por ti Llorando, ese no soy yo Que te iba a aguantar, cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Hey, ese no hay Es para ti, es para ti Así que bye bye Y te aviso ya cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí Bye, 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 adiós Bye, 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 you know Bye, bye Esa liripati es para ti Así que bye, bye Bye, 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 bye Encántalo Esa liripati es para ti Así que bye Luna de Argentina Better later Sofía Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no era así Creer, me iba a quedar por ti Llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Dile, María Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rasgaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí Te lo comiste y me dijiste Que ni siquiera ciegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creer, me iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te va a aguantar Cada culo que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste No, 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 no hóu Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me heriste como a nadie Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, adiós, bye 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 bye, you know bye bye Es salir pa' ti, es para ti, así que bye 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 Me ganaste, me encantó Es salir pa' ti, es para ti, así que bye No, 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 Argentina, pero el aire, Sofía